Querido Dios, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y humildad. Te doy gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mi vida, por la salud, la familia, los amigos, y cada pequeño detalle que me recuerda a tu amor infinito, Señor. Te pido que me guíes en cada paso que doy. Ayúdame a ser una mejor persona, a actuar con amor y compasión hacia los demás. Dame la sabiduría para tomar decisiones correctas y la fortaleza para enfrentar los desafíos que se presenten en mi camino. Te ruego que bendigas a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, que sientan tu presencia y encuentren consuelo en tu amor. Sana a los enfermos, da esperanza a los desesperados y paz a los que están inquietos. Señor, examina mi corazón y quita de él todo lo que no te agrada. Enséñame a vivir según tu voluntad y hacer un reflejo de tu amor en este mundo, que cada día pueda acercarme más a ti y entender mejor tu propósito para mi vida. Gracias Dios por escuchar mis oraciones y por estar siempre a mi lado. En el nombre de Jesús. Amén.